Música Y esta vez estamos por aquí en el programa Petatero TV con una de las personas que también va a ser homenajeada en esta actividad de la exhibición de autos número 11 de la Iglesia Fuente de Luz Me refiero a Quique Enrique Pérez Cuando hablamos de Enrique Pérez, nadie lo conoce pero cuando hablamos de Quique todo el mundo sabe quién es Quique porque es el hombre que ha venido por 38 años dedicándose al mantenimiento de las pinturas de los automóviles de toda esta área oeste de Puerto Rico Quique, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, saludos a todos que estamos aquí presentes hoy Aquí conocemos a Quique porque Quique lo queremos entrevistar porque también tiene una trayectoria en la fiebre de los automóviles desde que era un nene Yo conocí a Quique cuando tenía como algunos 10 años más o menos en la tienda de su papá que él pues iba allí y se entretenía y el papá lo iba instruyendo para que conociera lo que era el ambiente de las pinturas de los automóviles Quique se hace universitario estudia en la Universidad Interamericana y se hace profesional pero se quiso dedicar no a la profesión que había estudiado ¿qué fue? Biología Maestro en Biología Maestro en Biología y decidió sí bregar con química pero con la química de las pinturas de los automóviles y Quique lleva 38 años radicado en San Germán con su tienda Quique Auto Paint Quique, ¿cómo tú empiezas en la fiebre? Y en el mismo lugar estamos ahí En la fiebre empiezo por la pintura de los autos y siempre íbamos a los auto show y había los que pintaban sus cajitos de cajera y ahí la adrenalina se nos metió por dentro y empecé a subir escalones hasta que me hice de cajos de cajera que ya están en los 7 segundos en el cuarto de milla También estuviste participando de actividades de fango Ah, sí, eso fue una también ¿Por muchos años? Sí, cogemos y dábamos el show en la antigua pista de Cagua en la antigua pista de Arecibo y en los montes, los road y hubo otra que fuera de los autos era en las cajeras de bote y de esquí también No, y también fuiste gallero también Eso es otro detalle Ha sido gallero también Ha estado en todos los deportes Ha habido hoy por haber en Puerto Rico y se ha dado a conocer con toda la gente y la gente lo quiere muchísimo porque es una persona que es accesible en el trato y accesible también en su negocio Y hoy, pues Gené que es el organizador de hace 11 años de esta actividad del show de automóviles de la iglesia Fuente de Luz pues quiere también expresarle a ustedes la alegría que él siente de haber por 11 años llevado esta actividad para recaudar fondos para la iglesia Fuente de Luz Bueno, para mí, yo en esta linda tarde yo estoy bien contento Alejandro y Quique Yo conozco a Quique hace tiempo y a Alejandro también y estoy bien contento cuando empecé en el primer alto show no pensé que iba a ser 11 y ahora me di cuenta que yo creo que podemos llegar a 12 ¿Verdad Alejandro? Y Dios nos ha dado la bendición y esto en el alto show quiero decirle que esto se está grabando ha sido para una iglesia donde yo pertenezco Fuente de Luz donde mi pastora es José Erick Toro y estamos bien contentos aquí se ha dado cita hoy más de 400 cascos en el día de hoy y todavía queda homenaje porque también le estamos elegiendo además de Quique a Lourdes del Valle Frank y a Tato Molina así que yo estoy bien contento porque cuando empecé con esto Alejandro fue el que me enseñó y ahora yo soy el maestro de él ¡Oh! Ese nene que humilde se ha puesto señor Mire señor, yo soy su discípulo ¿Sabe por qué soy su discípulo? Porque soy discípulo suyo en Cristo y María Y yo lo digo vacilando jugando pero yo quiero a Alejandro hace mucho tiempo y somos hermanos aquí que lo conozco y estoy bien contento de tremendo amigos que somos Alejandro y yo y gracias a él es que esto ha funcionado Así que amigas y amigos para que usted vea que esto es una actividad completamente familiar y nace aquí en el oeste en la Ascencia Germán en el 71 y todavía 46 años después hay otras personas que se han dedicado a hacer este tipo de actividad que es uno de ellos que lleva 11 años haciendo este tipo de actividad consecutivamente hay otras organizaciones que lo hacen para recaudar fondos para los impedidos para diferentes tipos de actividad benéfica así que esperamos que esto dure muchos años más y que ustedes en Petatero TV puedan disfrutar llevar ese disfrute al público que nos ve y también a las personas que están empezando ahora a ir creciendo que se motiven en el futuro seguir con este tipo de actividad de las exhibiciones de automóviles Quique que tú tienes que decirle bueno aquí como esto que estamos celebrando hoy este auto show aquí en San Germán fue donde nació la actividad de auto show en Puerto Rico así que muchas gracias en el corazón eso muchas gracias nos vemos en la próxima a través de Petatero TV en YouTube a través del mundo ¡Gracias!